Música ¿De dónde son? De Monde Grande De Varadero Somos de Capital y ellos son de Mendoza Ay, ¿son de Mendoza? I can't believe it ¿Por qué eligen la costa para vacacionar? Por el sol, la playa, el mar Nosotros de Mendoza, el tema montaña Entonces buscamos mar Somos de Zárate, estamos con un amigo de Capital, Julio Otro amigo allá, Alejandro Hace 30 años que venimos a San Bernardo Somos de Mendoza Bueno, hicimos un viaje largo Pero bueno, lo valió Ha valido cada maldito segundo ¿Para qué canal vamos a salir? Canal 11 de la Costa ¿Ya estás grabando? El otro día, el 4 de enero, fecha que cumplí 50 años San Bernardo cumplió 80 años Así que estamos cerquita de estar entre los primeros pioneros de acá de San Bernardo Nos encanta Pero mirá el día que hace ¿Qué te parece? San Bernardo, primera quincena de enero Siempre nos recibe con sol Siempre nos recibe con sol Venga la San Bernardo Impecable ¿Usted extraña algo de su casa cuando está acá en la costa? Ni loca Nada, nada Tendría que estar limpiando ahora Para un poco loca ¿Qué se extraña de casa cuando se está acá en la costa? Las tortitas raspadas que acá no existen Cachurros, bolas de fraile Pero son ricas Igual No, a las mascotas extrañamos La verdad ¿Qué mascotas? Unos gatitos Gatitas tenemos Yo soy jugatita Rebeca, Roma, Renata y Rubí ¿Qué es lo que se extraña de Tucumán, de la casa cuando se está acá en la playa? Y bueno, la tranquilidad que uno tiene en Tucumán Por ejemplo, yo vivo en un lugar que se llama Montero Es una ciudad tranquila que todavía nos podemos sentar en las veredas Y que nadie nos haga nada ¿Y extraña usted algo de su casa cuando está acá? La cama La cama y la almohada ¿What? Pero el resto venimos bien ¿Qué es lo que se extraña de casa de San Miguel cuando se está acá en la costa? Las perritas Una que es de raza pequeña que se llama Nina Otra que se llama Sol Pero esas son razas comunes ¿Qué se extraña algo de Mendoza, de la casa cuando se viene para acá? Las perras ¿Qué significa eso? Son mi vida y bueno, la extraño mucho Los hijos Nada más ¿Se extraña algo de la casa acá cuando se está en la playa? Y por ahora no Y usted cuénteme, ¿qué se extraña de Buenos Aires cuando se está acá en la costa? Nada Cuando se esté allá en San Isidro, ¿qué se va a extrañar de acá en la costa? No trabajar Cuando se esté allá en Mendoza, ¿qué se va a extrañar? La playa, el mar Estar acá sentados en la arena Voy a extrañar el mar El mar Lo mismo que él porque los dos somos primos y somos igual casi, casi iguales No encuentro fallas en su lógica Y cuando estemos allá vamos a extrañar el mar, el sol, no hacer nada, levantarnos tarde Y cuando se está en Tucumán, ¿qué se extraña de acá de la playa? Recordar de que yo he sido marino y me encanta venir y volver al mar La plata, nosotros tenemos montaña, así que la plata es como muy especial para nosotros y es para el verano El calor agobiante, eso es tremendo Allá uno hace calor, transpirás todo el día, acá hace calor, pero bueno, uno se mete al mar y la pasa muy bien Aparte de los horarios y eso, estamos de vacaciones, impagables Sí, sí, el estar tranquilo sin muchas actividades se va a extrañar Cuando se está en casa, ¿qué se extraña de la costa? El mar, el mar, la verdad que el mar, sí Y de la costa estar descansando, el aire, el ruido del mar Las olas y el viento